Y por lo tanto en el día de hoy no vamos a desarrollar ningún tipo de acto político, ni vamos a distribuir propaganda, ni vamos a salir con estas megafonías. Hoy vamos a guardar el silencio como señal de duelo y de respeto hacia esas personas que están pasándolo tan mal. Nuestro sentir por las víctimas, por sus vecinos y vecinas, y sobre todo instar a las autoridades para que inmediatamente se resuelvan las necesidades más importantes que tengan en primer lugar.